No se fijen tanto en el nuevo acomodo de la habitación, muy pronto voy a seguir un room tour Hablemos mejor de la gran noticia de LEGO el día de hoy Un nuevo set de Horizon Forbidden West, el cuello largo, el tall neck Basado en el videojuego Horizon Forbidden West, que es la continuación de lo que tengo entendido que fue otro videojuego de Playstation 4 Entonces, para aclarar eso, que yo no conozco mucho el material de origen, no, pero es una gran noticia porque nos va a dejar de qué hablar al final del video Por lo menos hay que empezar hablando del set, que es lo que tiene, 1222 piezas, una minifigura exclusiva y bien bonita, la vamos a ver en los instantes Y un precio de $2,099 pesos mexicanos o $79 dólares americanos, disponible a partir del 1 de mayo 2022 Tomemos un vistazo a esto para saber si vale la pena o no y que podemos esperar en un futuro Porque esto es una gran sorpresa, un videojuego de Playstation 4 tiene un set específico Y es de Horizon, que creo que esto ya se va a lanzar en febrero, ¿no? de lo que vi Emocionante el asunto, vi un poco las imágenes de referencia, vaya, pero pues voy a hablar más desde el punto de vista de un fan de LEGO que ve esto Y dice, wow, que sólido y la construcción se ve llena de colores y pues sí, comparada al material de origen También se ve muy, muy fiel Pueden ver que es una base redonda que combina muy bien con este cuelli largo, así se llama, vaya, el tall neck Que tiene también como una base circular arriba Entonces se me hace que tiene mucho sentido todo eso A ver, hay que tomar un vistazo de otros ángulos para ver que más podemos disfrutar Está genial la técnica Creo que eso es lo que más me puede llamar a mí la atención Sobre todo porque no conozco el material de origen Pero les digo, según yo es bastante fiel a lo que vemos Tiene un par de stickers, pero si no, creo que los colores de las piezas son lo que le da esa textura Parece muy orgánico, parece que existe en movimiento este animal o robot, no sé exactamente qué es En el uso de las piezas de snowboard aquí como para estas alas No sé tampoco cómo describirlas, pero es nada más pensar en la ingeniería para esta estructura Que creo que no se va a poder doblar las piernas, las rodillas Como que parece que hay un ángulo aquí Si hay el ángulo, pero no para seguir doblando más el asunto Se conecta aquí con unos pines de Technic Entonces puedes tenerlo aquí sujeto y parece que sí es bastante sólido Entonces, miren, lo podemos separar y tener el tall neck por sí solo Y les digo que creo que es un compromiso que hicieron para que no se movieran las rodillas Si son rodillas, los puntos de aquí de acceso Pues para que sea sólido, ¿saben? Al final esto se puede separar, así es como se vería desde abajo Como una vista de minifigura Hasta incluso tiene escudos de Nexonites aquí Para darle todavía más detalle No sé si, eso sí no sabría decirles Que sí es a buena escala Porque comparado a la minifigura que tenemos aquí Que ni siquiera me voy a esforzar en pronunciar su nombre Pues está parada aquí arriba y está haciendo algo No sé exactamente qué hace Pero no sé si pudo haber sido más grande Sinceramente, por el número de piezas y el precio Creo que es un 10 de 10 Miren nada más esta minifigura con este nuevo cabello Y tiene como este doble plástico azul transparente Y según yo en otras imágenes podemos ver también que tiene impresiones La carita en los lados Entonces, gran detalle en los brazos también El nuevo torso, las piernas Está incluso el accesorio Este es... Ah, ok, estoy identificando esta pieza café Es de las viejísimas de Lego Space Que tiene una barra en el lado también Se usaban antes como pistolas creo No estoy seguro Pero bueno, creo que es una buena utilización En esta siguiente imagen vamos a poder apreciar un poquito mejor la base Que tiene uno de estos árboles que me recuerdan mucho a la librería de Creator Expert Y estas plantitas también se me hacen bastante curiosas De hecho, el perrito robot, no sé cómo llamarle Está ahí de que explorando también un poco esta naturaleza Y está sinceramente muy bonita esta construcción No sé cómo está sujeto, eh Si está flotando por ahí Porque este no está amarrado con nada Y esta patita tampoco Tendría que fijarme un poquito más a detalle Pero me gustó mucho el detalle Que la base sea redonda Y encima esté todo el detalle de las plantitas Entonces, miren aquí hay una imagen de referencia Del videojuego mismo Que igual y si es una escala apropiada Pero en esta imagen parece que sí es más grande No, creo que sí es más grande en el videojuego Pero está bien, creo que fue el compromiso No querer hacer un set más grande de 100 dólares Este para mí es un 10 de 10 Porque les digo que abre posibilidades Y estamos llegando a esa parte del video En donde consideramos qué es lo que puede llegar Aquí hay una imagen, por ejemplo, de cómo se vería en una repisa Se ve bonito y todo Y nada más para una escala No es tan grande Es decir, sí, 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 sí tiene su tamaño Vaya, pero comparado aquí con una persona Pues nos podemos dar una idea Que hay muchas piezas pequeñas 1.200 piezas por un precio de 2.099 pesos mexicanos Está excelente porque es una apuesta Solo imagínense amigos Solamente imagínense ahora qué es lo que puede estar haciendo Lego Marquen mis palabras Van a venir muchos más sets de videojuegos así individuales No necesitamos una línea completa Existe Super Mario y están haciendo sus cosas por allá Pero este 2022 es el año de los videojuegos Porque empezamos este 2022 con el set de Sonic Que es de Lego Ideas Ahora tenemos este de Horizon Que podría ser como de Creator Expert Pero ya saben que ya no están brandeando los sets así Entonces nada más sacan un set Por aparte No necesitamos de Lego Ideas Para tener esta licencia Sacamos esto Entonces posibilidades de tener Lego Zelda Por lo menos un set así Creo que, les digo Las posibilidades están abiertas Porque es de Playstation 4 este videojuego Entonces se pueden ir así Ya tuvimos el de Sega, ¿no? De Sonic Por aparte tenemos los de Nintendo Vaya, pero pues también pueden ir sacando algo así No sé, lo estoy leyendo en los comentarios A ver qué ideas se les viene a la cabeza O sea, qué es lo que les gustaría ver por parte de Lego Porque los rumores eran eso Que íbamos a tener como una línea de videojuegos Quizás los de Overwatch Están un poquito más perdidos que otras cosas Ya hablamos al respecto en el podcast Si se perdieron ese episodio está muy bueno Pero no sé, ¿saben? Me gustaría a mí sí tener No necesariamente la línea completa Pero que si tuviéramos un set por videojuego Marquen mis palabras Vamos a ver eso este año Y según yo Este es el inicio Este es el inicio Por eso es una gran noticia Si voy a conseguir este set Pues no conozco el videojuego Me dan ganas Estoy enfocando ya mis prioridades En otras cosas Entonces No voy a comprar todo lo que va saliendo ahora Sí Pero sin duda me gusta Además pienso que está en un buen precio Y si además eres fan del videojuego Pues ahí está Este es un set para ti Directamente para ti Lo estoy leyendo en los comentarios Esperen pronto este room tour Ya saben Primer sábado de marzo Aquí lo vamos a descubrir A esta habitación Gracias por ver Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye